uno. Bienvenidos a un nuevo encuentro de la conversación aquí por el Provincial Radio y por provincial.com.ar. Vamos a tomar contacto como lo hacemos periódicamente con el secretario general y director de Apropol y además eh integrante de eh los conocimientos y dudas que nos acerca Alberto Martínez en torno a todo lo que tiene que ver con información policial y jurídica en el ámbito de la provincia de Santa Fe a partir de de Apropol justamente que es eh la entidad madre que los lleva a conocer tanto sobre estos temas y además trabajar siempre en la defensa de los referentes de la seguridad allí en Santa Fe pero también se extiende sin duda como le hemos hablado en otros ámbitos y en otros momentos a todo a todo el país. ¿Cómo te va Alberto? Bienvenido, ¿Cómo estás? ¿Qué tal Marcelo de audiencia? Buenas tardes, ¿Cómo le va? Bueno, muy bien, bueno, vamos a poner en contexto un poco la charla que vamos a tener en el día de hoy como para avanzar sobre algo que naturalmente en la provincia de Santa Fe es algo muy fuerte eh pero no no escapa a la preocupación en todo el país. Cuando uno habla de Rosario y de la cuestión de la droga y de los monos y y de todo lo que se vive en torno a ellos siempre se habló de la relación directa entre la justicia y los delincuentes, ¿Sí? Entre jueces, fiscales, los detenidos, gente que está muerta, gente que fue asesinada. Entonces uno cuando se para en el en el lado de ver cómo puede ser que integrantes de la justicia sean este personas que están relacionadas con el mundo de la droga, el narcotráfico y demás eh uno empieza a descreer de todo, ¿No? Dice, pero ¿Cómo? Pues sí, efectivamente ocurre. Y en estas últimas horas, yo doy una pequeña introducción para que Alberto, que es el que sabe en la materia, nos explique mejor. Hay un fiscal que se llama Matías Ederi, que fue denunciado por entre otras cosas brindarle protección a una mujer que se llama Mariana Ortigala, que es presunta testaferro de Ariel Máximo Guille Cantero, el capo de los monos, pero además que está imputada, detenida, este, y con una relación directa, algo así como me hace acordar eh alguna vieja canción este de Tanguito, el amor es más fuerte, este con una relación sentimental con el fiscal, que además de esa relación digamos amorosa, que de última, bueno, cada una se con su vida lo que quiere, pero el tema que esta mujer, además de la relación amorosa parece ser que le brindaba información selectiva al fiscal, eh, un fiscal que es el hombre que en la justicia este debe defender siempre al que digamos o menos tiene o llega a un juicio con menos posibilidad de ser defendido o buscar las pruebas para que ese juicio sea justo, el hombre tiene una relación afectiva con una detenida que a su vez la utiliza como este un trampolín para conocer información del otro lado, de otra punta del ovillo que donde están los hombres que manejan narcotráfico, en este caso en Rosario, pero que puede ocurrir en cualquier lado. Alberto hizo una síntesis muy apretada, pero me gustaría primero que nos cuentes precisamente qué ha pasado, qué es de la vida de este fiscal, este, cómo es que digamos se produjeron distintos allanamientos en las últimas semanas y que me hables un poquito de esta mujer, de Mariana Ortigala. Bien, Marcelo, bueno, tal cual vos lo decís, el fiscal es el encargado del interés público, el interés público acá es que se cumple la ley, evidentemente el tema del narcotráfico está prohibido, el lavado de dinero está prohibido, matar está prohibido, asesinar, amenazar, extorsionar, bueno, todo lo que no se privaron de hacer, esta gente, el fiscal que debiera controlar e investigar todo esto, no solamente no lo ha investigado, sino por la acusación de otros fiscales que tuvieron acceso a pruebas que hoy ya están en la legislatura, la provincia de Santa Fe, en la comisión de Bicameral de Seguimiento a los fiscales, esto está integrado obviamente por legisladores, tanto nosotros acá tenemos sistema bicameral como en Buenos Aires, por diputados y senadores provinciales, y ha explotado un escándalo porque hay pruebas de que el fiscal Ederi no sólo conocía a Mariana Ortigala, sino que además la apañaba y a juzgar por los chats que están secuestrados de los teléfonos, tenían una relación de tipo sentimental. Yo coincido con vos en esto de que, y lo dice nuestra Constitución, que los actos privados están solamente librados al arbitrio de cada uno y que no debe ser materia de interés público, lo que sucede que acá estamos hablando de delitos graves, estamos hablando de una verdadera sangría de muertos que a diario se dan en esta zona, estamos hablando de narcotráfico, de delitos graves, voy a insistir, y el interés público no se centra en que pueda tener una relación A con B, sino que un fiscal lo tiene con una lavadora de bienes, de dinero mal habido, de una de las bandas más peligrosas de Sudamérica, como es la banda de los monos. Esto es lo que se está comprobando, lo que está saliendo de superficie. Con el agravante de que hay toda una operación montada desde ámbitos oficiales para beneficiar a esta banda, en detrimento de la otra que se disputa en el terreno, a los tiros, que es la banda de Lindor, Esteban Lindor Alvarado, que es la otra banda poderosa que literalmente están en una guerra abierta por el control del territorio para el manejo de la venta de estupefacientes. Esto que yo les digo ha llegado a escalado a tal punto que los fiscales que investigan por una balacera y apretes o extorsiones a empresarios que realizan actividades lícitas en la ciudad de Rosario, los fiscales Soca y Moreno, catalogaron a Ortigala, a Mariano Ortigala, a la cual le dieron, la barnizaron como testigo protegida, dijeron por escrito que no era una testigo protegida, sino una narco protegida. Con lo cual nos podemos dar una idea del calado de las denuncias, porque esto se ha trasladado en una guerra abierta dentro del propio Ministerio Público de la Acusación, donde ya está involucrada la fiscal regional, la doctora Iribarren, que va a ser citada por la legislatura y que también comienza a aparecer en distintas comunicaciones, al igual que el ex ministro de seguridad de la provincia, Marcelo Zahín, el cual resulta en el eslabón de conducción de esta cadena de protección y de armado de causas por parte de este grupo de fiscales. Así que la verdad que la situación, desde el punto de vista institucional, es gravísimo, porque acá después de la reforma del sistema de procedimientos penal, el fiscal absorbe toda la investigación de los casos. Es decir, la policía ya no investiga más. La policía colabora con el fiscal, con lo cual, ese filtro, es el que dice, vamos para acá, vamos para allá, hacemos esto o no hacemos esto. Y esto ha quedado en manos de gente que estaba, ya sin lugar a dudas, podemos decir, relacionado muy fuertemente con, por lo menos, una de las bandas, en el caso de la banda de los monos, a través de Hortigala, y de otros elementos que podríamos también traerlo a colación muy rápidamente, porque también se surgen en escuchas y en documentos secuestrados por la justicia, una relación amorosa también con otra narco que fue asesinada, Natalia Bumbún Salina, con el fiscal Ederi, y también se la relaciona, a través de documentos que están secuestrados, con una chica de apellido Córdoba, que es la viuda del denominado gordo Perona, el zar del juego de Rafaela, que murió aparentemente por causas de COVID-19, esta chica, para que ustedes se den una idea, estaba, cuando fue detenida hace muy poco, menos de un mes, estaba disfrutando de una mini vacación en el hotel Faena, que me dicen, está, no menos de 400 mil pesos la noche. Así que, bueno, en presencia de una banda realmente muy importante, estamos asistiendo a este festival de denuncias y de pruebas, ¿no? Alberto, por acá veo información donde indica que una empleada, el fiscal Matías Ederi, estaba enamorado de, recordemos, enamorado de su informante Ortigala, recibía flores, esta mujer de cantero, que está detenido, digo, desde la cárcel, le mandaba flores, esto es así, ya resulta hasta increíble, ¿no?, estas cosas. Sí, sí, a nosotros nos deja, nos dejan con esa escuadra también, porque la verdad que pensamos que por lo menos se iban a cuidar un poco, digamos, estimábamos que iban a ser un poquito más, más precavidos, pero esto surge porque la semana pasada les secuestraron los teléfonos por orden judicial a Matías Ederi y a la doctora Beltrame, Marta Beltrame, que es la, que le maneja la fiscalía, digamos, siempre tenés a alguien que te auxilia muy directamente, tanto juez, fiscal, tienen secretarios o gente de mucha confianza. Bueno, este es el caso de Beltrame, y en los teléfonos se constata todo esto que nosotros estamos acá trayendo a colación, y además surge una relación con características muy acarameladas entre Guille Cantero y Beltrame, a la cual el Guille Cantero le enviaba flores. O sea, estamos hablando aquí de Cantero, el jefe de la banda de los monos, preso federal, que tiene no menos de 120 años de condena ya en el lomo, que tenía ese tipo de manejo con la fiscal que debiera investigar todo esto, con la secretaria del fiscal que debiera investigar todo esto. Ahora, en el medio hay un hecho, todo lo que estamos contando es gravísimo, pero en el medio hay un hecho sangriento, porque es asesinado un efectivo de inteligencia, la salida justamente de una dependencia de investigación, esto está relacionado imagino con todo esto, ¿qué nos podés contar? Bueno, no hay certeza de eso, hasta el momento, nosotros lo estamos tratando de investigar, pero tampoco, digamos, cierra de que hayan pretendido asaltarlo, porque también falta una especie de, un morral, una tipo mochila, que era de propiedad de nuestro compañero, Carmona, de apellido, que hacía poco que estaba allí en la agencia de investigación criminal, un hombre de larga experiencia, más de 50 años de edad, y bueno, fue fusilado, le descargaron una pistola sobre su cuerpo, murió prácticamente en el lugar, frente a la agencia de investigación criminal. Están detenidos quienes dicen que, bueno, son los responsables del hecho, están filmados incluso, y son gente también de, como decimos acá, del palo de la droga, ¿no? El palo del narcotráfico. Con lo cual, digamos, creemos que se debe profundizar un poco más esta línea investigativa y no, digamos, tomar el camino más corto, casi de sepultura de la investigación que tomó el fiscal de la causa, que dijo que como se habían llevado un morral, es decir, una cartera, una mochila, para ser más claro, el móvil era un robo, no pensamos que, digamos, que un robo lo hagan de esta forma. Hubo, debemos decir, sí, un intento de resistencia de nuestro compañero, que fue sobrepasado el número y por la situación, ¿no? Por la sorpresa que utilizaron estos delincuentes. Pero hasta el momento, digamos, Marcelo, no tenemos, digamos, elementos como para relacionarlo directamente, pero no descartamos nada. Bien. Recién nombrabas a Marcelo Sain, ex ministro de seguridad. Contémosle a la gente que fue ministro de seguridad durante este gobierno, ¿no? Es decir, este, porque se va el gobierno, evidentemente, este, no cumpliendo las expectativas, pero acá hay un dato que vos marcás, que es muy importante, aparece allí en estas, en estas bajadas de desglose de comunicaciones vía chat, y ahí está la posibilidad de que haya un testaferro de Sain que pueda hacer un canal de comunicación, ¿no? Con los monos, esto es así. Claro, claro, sí, 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 concretamente acá lo están involucrando al fiscal Ederi, cuando hablamos del fiscal Ederi, no es un fiscal que juega solo, juega en tándem con otro fiscal Hechapapietra, que todavía no salió a la palestra en esta causa, pero que es muy conocido, ambos trabajaban, este, prácticamente, acá le decíamos Batman y Robin, pues estaban juntos permanentemente, eh, y la fiscal Iribarren, que fue la primera que salió a tratar de cubrirlo ante este escándalo a, al fiscal Ederi, la semana pasada estamos hablando de esto, y trató de blanquearlo diciendo de que, eh, Hortigala, eh, estaba blanqueada, como se dice en el término, como informante de la fiscalía ante ella. Lo que sucede es que, en una situación tan irregular, esta habla de la precariedad con la que se trabaja, que no había ninguna constancia de nada de eso, es decir, es la palabra de la fiscal diciendo de que ella sabía, de hacía poco más de un año que Ederi le había dicho que Hortigala era informante. Y la verdad que, del otro lado, los fiscales que han investigado, que tienen pruebas, en el caso del fiscal Soca, vuelvo a insistir, dijo que no era una testigo protegida, sino que era una narco protegida. Una mujer que, estando en el programa de protección a testigos a nivel nacional, compró 14 mansiones, entre otras cosas, es decir, no le fue mal, por lo menos económicamente, y que ahora está involucrada, de manera directa, en una serie de balaceras, que es por la cual estaba investigada, y comienzan a cruzarse los datos, a partir de lo que hacen otros fiscales. Es decir, verdaderamente un escándalo, esto es una, como se dice habitualmente, esto es toda una porquería, es decir, lo que nos tenían que cuidar, investigar, dar tranquilidad a la gente, son los que comienzan a notarse que le daban protección, y hasta se habla de algunos niveles de conducción en esta banda. Bien, yo pienso, como un ciudadano común, alguien que nos está viendo, nos está escuchando, hay tres fiscales involucrados, una mujer y dos hombres, van a ser detenidos, los va a llamar la justicia, ¿qué pasa? Bueno, la fiscal regional, les comento cómo es acá el sistema, nosotros tenemos un fiscal general, que hace muy poco fue, se retiró el doctor Baclini, que tuvo cinco años, que es lo que dura el mandato, ahora asumió la fiscal Branisich, que era, fíjense ustedes este detalle, la fiscal que estaba en la etapa, en el área de investigación, es decir, que conoce perfectamente lo que estaba pasando, que es el área que ahora ocupa el doctor May, que es el que se declaró incompetente y derivó todo al núcleo de enjuiciamiento de la legislatura, porque es tan grande la causa, es tan grave, que como él puede aplicar sanciones menores de hasta dos meses de suspensión de empleo a los fiscales, de manera directa, es decir, un ejercicio disciplinario que está autorizado por ley, como acá hay delitos, hay cosas muy graves, lo excede, entonces se declaró incompetente y se lo dio a los legisladores para que en esa comisión de seguimiento bicameral tengan que, porque es ahí donde debe estar. Realmente es gravísimo, vos me preguntabas por el tema de Marcelo Zahín, Marcelo Zahín concretamente es el jefe de una banda de parapoliciales, de inorgánicos, de gente de un aparato de inteligencia ilegal, donde participaban elementos del Estado, con dinero reservado del Estado, que no se rinden cuenta, millones de pesos que no se rinden cuenta, y nosotros creemos que acá el gran responsable de toda esta banda es ni más ni menos que el gobernador de la provincia, Marperotti, que es el que por encargo y a través de otras personas como el diputado Mirabella, era el encargado de gestionar todo este tipo de situaciones, digamos, por orillando la ley o por fuera de la ley, lo cual es gravísimo porque estamos llegando de manera directa al gobernador de la provincia. Zahín como ministro está procesado ya por esto, por la justicia. Talía sí que hace poquito tuvo que venir a pedir permiso para ir a dar una conferencia en Estados Unidos, a México, en carácter de profesor universitario, porque no puede salir de país, bueno, tiene una serie de restricciones. Y aparece también acá, aparece en los chats y aparece en relaciones directas con los principales responsables de la banda de los monos. Esto resulta cada día más grave para él, con lo cual creemos de que, bueno, en algún momento van a tener que tomar una decisión un poquito más dura, tanto con ellos, con él, como con su equipo y además con estos fiscales, a los cuales no se lo ha detenido, solamente se le allanó la oficina, se le secuestró el teléfono, pero que muchas veces decimos si hubiese sido algún otro mortal, especialmente algún policía, ya lo hubiesen allanado a la casa y lo hubiesen dejado preso por un plazo de no menos de dos años, como están haciendo habitualmente. Pero como son fiscales, parece ser que tienen una cobertura extra. Yo creo que se les va a comenzar a caer cuando la legislatura comience a hacer lo que tiene que hacer. Y en esto será fundamental el cambio de gobierno, la conformación de la nueva legislatura o no. Bueno, hay una, bueno, vos fijate que uno de los afectados a todo esto es el gobernador electo, Maximiliano Pujaro, uno de los espiados y a quien le intentaron armar causas, porque estos también se dedicaban a armar causas truchas, como decimos acá, causas ilegales, por fuera de la ley, inventadas, y por la cual hay incluso personas detenidas hoy, algunos de ellos policías. Y después, si vos me permitís, yo quiero referirme a por qué llegamos a todo este contexto con la policía tan golpeada acá en la provincia de Santa Fe. ¿Para qué se hizo todo esto? Porque de la mano de proteger a los monos, a las hortigadas y toda esta gente que está siendo mencionada, que hemos recordado recién, no solamente se han enriquecido económicamente, económicamente, patrimonialmente, sino que han hecho una destrucción sistemática, han dinamitado la seguridad pública en la provincia de Santa Fe, porque se trabajó, a mi entender, en el paradigma de que en la calle, con todo lo que ello incluye, iba a ser manejado por los fiscales en esta nueva etapa. Es decir, los fiscales iban a hacer, o pretendieron hacer lo que la policía hizo durante 150 años, pero ellos en tres años han destruido todos, están todos presos, con participación de algunos policías, entre comillas, a los cuales echaron mano cuando vieron que todo se le venía encima a estos fiscales. Y cuando digo a estos fiscales, quiero particularizar en un grupo, porque por ejemplo, acá en Rosario tenés 80 fiscales, y no están los 80 en esta situación. Hay gente muy proba, muy honesta, muy capaz, como por ejemplo el caso de Soca y Moreno, que han denunciado a sus propios pares. Como creemos que intenta hacerlo la fiscal general de la provincia, la doctora Branisich, el fiscal May, que intentan salvar lo que queda del MPA, que yo creo que está al borde de la prácticamente, no sé si de la disolución, porque implicaría una reforma muy importante legislativa, política, pero en la consideración pública están con peor imagen que la policía acá, sobre la cual se viene trabajando para dinamitarla desde hace mucho tiempo. Ellos en tres años han hecho, no han dejado Macana por hacer esta gente, y pretendieron hacerlo que la policía con cierto expertise y con todo un proceso de aprendizaje durante 150 años sostuvo. Fíjate vos que acá sin la presencia de los fiscales, la policía pudo pasar desde la semana trágica distintas revoluciones, golpes de Estado, se combatió a la mafia, el chicho grande, el chicho chico, la subversión, y se hizo con un cierto nivel de efectividad muy importante, pero creyeron de que los fiscales podían hacer el trabajo de la policía y se equivocaron. Y en esto, trabajó Zahín como motor ideológico, bajo la idea, en una teoría de la criminología, que habla de ver hasta dónde se puede negociar con las bandas, o sea, no enfrentarlas y no negociarlas. Y en eso yo creo que va a, digamos, se puede analizar en ese paradigma el por qué los fiscales se movieron con esta impunidad, obviamente con el guiño de la política, ¿no? Sí, imagino, claramente. Te hago un par de preguntas más y después sé que tenés novedades más allá de contarnos la situación que has descrito sobre el tema del rol en la actualidad de la policía a la cual llegó. Primero decirte que hay un medio mexicano que hace algunos días hizo una evaluación, un informe sobre la presencia del cártel de Sinaloa, en Rosario. ¿Crees que en el marco de todo esto que estamos contando, que hay un relajamiento en la investigación, que aparece, digamos, el mundillo interno de toda esta historia, se está desviando prestar atención precisamente a la llegada de cárteles mexicanos a la zona? Sí, no es errónea la apreciación. Nosotros tenemos novedad de que, digamos, grupos internacionales tienen acuerdos y hermanamientos con bandas locales. Esto se vio muy claro con el tema del puerto de Rosario, donde el embarque que salía era proveniente de cárteles mexicanos, concretamente de Sinaloa. Estamos hablando de una tonelada y media que fue secuestrada por Policía de Fuerza Federal, Policía Federal, Gendarmería, y que salían, como salieron otros embarques por el puerto de Rosario, donde hay todo un entramado de protección, canal seguro, de salida de estos embarques, que incluía, digamos, inacción de la aduana, de la FIP, puntos ciegos en el sistema de cámaras de la empresa TPR, inacción del ENAPRO, que es el ente regulador del puerto de Rosario, que no ha tenido más que silencio ante todo esto, y con tanta impunidad que los cuatro que fueron detenidos hace seis meses, un poquito más de lo que, de esto que estoy diciendo, ya están todos en libertad. Que eran dos camioneros, un gruero, un portuario, y un coordinador de la empresa TPR, que tiene como integrantes principales a la empresa Vincentin, y a una empresa de capitales chileno, que están asociados en el manejo de este puerto, que es un puerto público, concesionado a esta terminal de Puerto Rosario. Hace unos días nada más, en Australia, se detecta también otro embarque importante de cocaína que salió del puerto de San Lorenzo, y esto, bueno, a la clara, es que hay una suerte de cooperación entre estas bandas. Y otra de las cuestiones que nosotros sí tenemos algunos elementos, y que sabemos que los servicios de inteligencia están trabajando, es la presencia del PCC, que es el primer comando capital brasilero, en nuestra provincia, con una base importante en la zona de Rafaela. Así que, el tema está complicado, mientras nosotros estamos viendo otras situaciones, acá se va ganando, se va consolidando este tipo de... Si no, no podríamos decir, o sostener, por qué salen toneladas de estupefacientes, cocaína, concretamente, por los puertos santafesinos, al mundo, y que lo único que lo detecta son los sudafricanos, los españoles, cuando lo agarran allá en los puertos de ellos, o los australianos, como en este caso, ya es el segundo caso en Australia. Tal cual. Alberto, ¿cómo ves el futuro, digamos, en torno a este tema? Y está complicado, está complicado porque lo primero que han destruido es el Estado, especialmente el arma, el primer escudo que tiene el Estado, que es el sistema de seguridad policial, el sistema de inteligencia, a nivel nacional, ni hablemos las fuerzas nacionales, no hablemos del tema de la defensa, realmente es lamentable, y lo que vemos es una debilidad en el arco político, uno lo ha visto, sin entrar en la cuestión electoralista, pero ha visto la pobreza en el debate de hace algunos días en Santiago del Estero, y realmente da pena, da pena porque no se tiene, nuestros líderes no tienen ni idea de dónde estamos parados, entonces realmente el arco donde se debe decidir todo esto es muy endeble, muy endeble y atravesado además por estos factores de poder. El tema en el marco legal para que actúen las fuerzas cada vez está más difícil, entonces bueno, el panorama no es bueno, creo que si acá no le pegamos un golpe de timón a tiempo, bueno, estamos condenados a a lo peor de Colombia y a lo peor de México. Sí, sí, sin duda. Así que no lo vemos muy, muy alagüeño por ahora, esperemos que sí, tenemos fe. Bien, Alberto, tenías algunas noticias que tienen que ver con lo que estamos hablando, que de alguna manera se gestaron por estas últimas horas y no queríamos cerrar la charla sin esos datos. Sí, bueno, yo ahí en producción de provincial tienen el informe completo, con el informe completo del doctor May, donde se habla de todos los elementos probatorios, de todo esto que hemos hablado acá, con certeza son 111 páginas de ese expediente, que está en poder de la legislatura, en el cual se estaría acreditando, esto es lo que ha denunciado esta autoridad judicial, lo que hemos charlado en esta nota. Así que esto como aporte, ¿no?, a difundir, porque creemos que el ciudadano, más allá de que hay cierta pereza y ahí estamos todos saturados de distintos problemas e informaciones, es importante que por lo menos lo tenga a disposición para saber lo que está sucediendo. La legislatura va a citar a la fiscal regional Iribarren, creemos que le va a costar el puesto, sería ya en menos de dos años, el segundo fiscal regional que pase por esta situación, recordemos que el doctor Serjal todavía está detenido, el fiscal regional de Rosario está detenido por su supuesta, no supuesta, porque se acreditó conexión con el juego clandestino, y acá en lo que, en esto, en armaban causas, y en especial, cómo le armaban una causa al senador provincial por el departamento de San Lorenzo, Armando Traferri, que ha sido reelecto nuevamente y puso ahora, pidió que se lo despojaran de los fueros para ahora sí ir a la justicia, porque ahora están acreditados muchos elementos que en su momento, cuando lo imputaron, no estaba, con lo cual es gravísimo esto, gravísimo porque lo ha expuesto el mismo legislador en la sesión de hace 15 días atrás en el Senado de la Provincia, y bueno, creemos que como última novedad de esto lo queríamos remarcar. Está claro. Alberto, como siempre, un gusto charlar contigo, no nos dejamos de sorprender cada vez que hablamos de cómo avanzan estas cuestiones que son tan terribles, que un fiscal se enamore de una mujer que a su vez, de tres, tal cual, que a su vez son, sí, que increíblemente ingresan y son nexo con los delincuentes que están detenidos, más allá de las cuestiones por las que están detenidos, es una cosa increíble, pero bueno, son las que pasan en nuestra Argentina, imagino que pasan en otros lados, pero nos toca a nosotros de cerca porque es nuestro país, ¿no? Y bueno, vamos a volver a parafrasear a Tanguito, el amor parece que es más fuerte, ¿no? Bueno, Alberto, un abrazo grande, como siempre un gusto charlar contigo. Bueno, ha sido un gusto, muy amable, se entrecortaba, pero gracias, muy amable. Gracias. Alberto Martínez nos acompañó desde la provincia de Santa Fe, como siempre aquí en el Provincial Radio, en la conversación que nos volverá a encontrar naturalmente en nuestro próximo encuentro. Gracias. 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 Gracias.